Antes de empezar quiero agradecer a los miembros del canal con el rango de oficiales, y si quieres tener el rango de oficiales en este canal no olvides darle al botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse. También quiero enviar un saludo a estos suscriptores y si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios para saludarte en el próximo video, ahora máxima concentración en el pvp y dime que te pareció este video en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.